En los últimos meses, los embalses de la provincia de Granma han atravesado por un intenso periodo de sequía. La tormenta tropical Laura favoreció con sus precipitaciones un ligero incremento de las presas. Aparejado a esta situación y en consecuencia, las aguas embalsadas en el sistema de abasto a Bayamo presentan un alto grado de turbidez. Los precipitaron alrededor de 185 milímetros, trae consigo una turbulencia violenta hacia el embalse donde todos los escurrimientos vienen con mucho sólido. El sólido queda en suspensión en el agua y tiene que ocurrir un proceso natural, no es un proceso inducido, es un proceso natural de asentamiento, de sedimentación para que el agua tenga la calidad requerida para poder llegar a nuestros consumidores en el caso de acueductos. No es un proceso de un periodo corto y mucho menos, si se le sigue incorporando precipitaciones, lluvias, sencillamente va a ser un proceso que se va a dilatar en el tiempo más de un mes. El alto grado de turbidez del agua que se recibe por el canal Bayamo, proveniente de las presas Guisa y Corojo, impide su procesamiento en la ya antigua planta potabilizadora Santa Isabel. Nos encontramos bombeando a raíz de 180 litros con la planta potabilizadora, una bomba de la planta potabilizadora y el pozo 11 del campo de pozo Pompita Malbango. Eso ha traído como consecuencia que se disminuya el gasto de entrega a la población de Bayamo. Aseguran los especialistas que la situación pudiera prolongarse en el tiempo, ya que depende de grandes precipitaciones para proporcionar una entrega a través de compuertas o del asiento natural del agua embalsada removida recientemente por las lluvias. Se impone además el avance en la ampliación de la planta potabilizadora que permite el procesamiento del agua en cualquier circunstancia. Diana del Llano, en directo.